Rata de muchacho, lleva cabalgando al trote de la vida Llega pa' delante y no busca salida Y es que no hay ocio Gente muy alegre, montando un caballo semilla ¿Qué dice? ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días El perro, el perro, el perro, qué ligero va el pichiperro Cada pichiperro quiere morder la llanta del carro Vengo solo aquí en el sopla con el mío El sopla es bailarín Te voy a subir la tabla que baile sopla Ahí cuando andaba bailando en la cabalgata en la que fuera el carro O terraza o qué Ah bueno, estamos haciendo un concurso de quien baila más Es la carta tapada que traigo el sopla Mi gente aquí me dirijo al concurso A hacer secuestre Hoy sábado participo con el catrín Mañana domingo con el pihuamo El catrín en españoles Y va a haber categorías de cruzas Y la categoría de mujer también Primero va a ser Mujeres, luego cruzas y luego españoles Ahí como nos va a ser el primer concurso La primera vez en el concurso del caballo ese Era uno fan del sopla Uno fan del sopla ¿Cuándo va? Me llevo a mi piñata a mi bebé ¡Ah, no piñata a mi bebé! ¡Ay, niño, niño! Ahí como nos va, trabaja bien y todo Todo puede pasar Concurso, participar y todo eso Entonces Ahorita también voy a llegar con un picapo También va a concursar en el trueque Y ya pone bueno en Puerto Río Entonces Ahí sigan viendo el video Y esto apenas comienza Mi gente pues aquí ya andamos En tercio puesto donde va a ser el concurso Ya bajamos los caballos Allá anda el soplo sacando las monturas Del carro Ahí andan otros amigos En el cuadro del charro Ahí está el show Del otro lado Del otro lado está el trueque Aquí hay más gente también Padra Rivera Este es el trueque son Entonces Este es el local Y así es el Y luego pues los sugeritos y todo Ahorita vamos a empezar a listar A desenredar el pelo Y ensinar A estar listo Todavía falta para que participemos Para que participemos Pero Ya me ando ronqueciendo otra vez Valiendo verde Y vamos a A darle Gente pues ya quedó desenredado El pelo Las clines Es el El catrín El pinche catrín Como anda Si es para youtube No polifan Verga Perrón se ve el wey Ahí andan Desenredando en el pelo Al trueque son Y así está el show Entonces Vamos a Algo se llama Lo voy a enseñar Estoy lo metiendo Porque ese climate Todavía falta tiempo Ya hay confianza Y Que no va a haber errores Gente pues ya vamos Para arriba del catrín Cuállelo eh Completito Todo bien combinado Blanco con negro Gíralo No por nada Le dicen el catrín Así que Espera Grábalo tú Sobre Víctor Va a subir Y está más en su lado Porque no ¿Te te olvidas? Sí güey No chico Me estoy viendo En fuego Espera si pásame el sombrero Oiga ¿Yo te grabo? Sí Métela ahí en la floresta Vamos a hacer presencia Para la arena Y al concurso Queremos Aunque regresemos Con bien No haya ningún accidente Ya con eso Me doy por bien Por bien Ganada Es la primera vez Hacer caballo Ya tengo rato Tengo rato sin Compulsar Compulsar Pero Sí tenía muchas ganas De compulsar También Pero Vamos a darle Fica por Vivo Para Dios Ahí hacha polvo Es perdida Aquí vamos a poner Una caminadita El inquieto este Una relenchadera Que lagar ¿Qué rollo compad? La porra La porra La porra Y aquí están Otros camaradas Desde la finca San Miguel Pues ya va a ser Entrada Ahorita Pero anda Que se lo come El mundo este Inquieto Entonces Ahorita Ya que vamos Para adentro Y la voy así Grabando Ahora un poquito De ahora Un poquito De mañana Aquí el catrín La viene Inquieta Está solo Inquietísimo Anda Pero eso es bueno Pues Porque Pues no anda burro Pues de otra cosa Se gusta con la música Y si anduviera Dormidón Burrón Así pues No iba a tener El chichurru Para Banejar De nuevo Pero Ahorita Me gusta Es que anda Así Porque arremate Hay como un pato Como está Se calma Y todo Está acelerado Se calma Y ahorita Otra vez Ya Voy lo camino Y va Y viene Bailando La taquilla La taquilla ¿Cuál te sientes Pica po? Y andamos Mira El chazo El primer evento Y lo que falta No está a favor de Dios Todo a favor de Dios Despertar el truque Así no Aquí está La comida Dale más agua Al caldo Aquí Aquí Es nervioso Una leve Pero Ya andamos Una primera vez Sí, seguro Está bien Tengo unos tragos Arrebatados Y vámonos No descansa Anda Anda como un chavo El ojo Del 8 En Acapulco Este Vuelta Para todos lados Todo el mundo Relinche Y uno Bailar Y bailar Mira Compadre Hugo Calmate 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 ¿Cómo anda? Todo bien ¿Estás grabando Para YouTube? Un saludo A toda la gente Que sigue Mi compa La neta Apoya A los macizos Así no Vale Vaya Blanky Estás bien Para acá No Todo serio Camaradas De los caballos Y vecinos De la cuadra No lo dejan Pasar Para allá Señor Justicia Ahí está La banda De guerra Troquea Ya van a tocar Niño perdido Eso Míralo 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 Sacaron La palla Mira Mira Chupale Pillon No lo cierres Para tomar No lo cierres Para tomar No lo cierres Para tomar Así está Enrollo ¿Qué tal La organizadora Susi? Hola Oye Te voy a tomar La foto Ah bueno Voy a cortar Allá está mi compa De picada Por ahora Con la sesión De foto Pero Mucha foto Ya ni mi cumpleaños Me tomo tantas fotos Como ahorita Hijo de la chinga No había dulce No había dulces Para allá Para ver si Una piche Gol de miel Le perdí O sea De saco Yo creo que Ya que empieza el movimiento Que voy a grabar Se van a aburrir Lo mismo Aquí todavía no Necesitamos más cabal Por ejemplo Allá al fondo Allá al fondo Ya hay O sea Ya hay Presto caballerizas Entonces Instalaciones Para gente Que viene de fuera Ya si sigue la cosa Ahora te lo sigo grabando El porte Ahí hay Mira 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 Esta Así nomás Y está llegando Más caballito Ahí viene entrando Uno Y el pintón Que viene Ahí va 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 Seguiste Carrito La nieve A ver Sopla En un viernito Aquí anda La raza Calentando Ahí a los cuacas Con pan Miguel Becerrí De Obregón Cuadrán Michelle Señor Panchito Mavisca También de Obregón Ya lo Uno Hay que me escucho Uno Me puso buena La cosa Aquí Lalo Míralo Chúpale Oye Muchacho Ponte en paz Hombre Nunca te saco Míralo Míralo Fágasela Fágasela Míralo 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 Es una Pachita El viejón Ahí están Participando Las mujeres Ahorita No quedan Muchas Míralo Pero aquí Seguimos En espera Le dije Alguien Ya aprieta El hambre Calentando La caballada Mira esto es lo que sufrimos los arrendadores cuando andamos en los eventos andan comiendo arriba del caballo Así estaba yo ahorita Parte del show Que vayan a más gente Chavalos también Y así está el movimiento Mira mi compadre Hugo Hugo Está bueno Que vayan a ver Que tal Ahora si gente Ya la gente anda entonadona Ya está Acaba de empezar la categoría de españoles Soy de los penúltimos Aquí ya están calentando Ya Telegarita Andan a todo lo que da Este ya se había calmado Y me asusté Que ya se Le dio para abajo el suero Pero no Ya se volvió a activar La tradición El cantrim Con el jinete David Garfiola Descobre M.H. De San Pedro Fuerte el aplauso ¡Gracias! ¿Ves el cantrín? ¡Listo! ¡Vámonos! 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 Videos ! Tiempo, muchachos, tiempo. Muchísimas gracias al cantile con el cliente David Campione de Cuadra MH de San Pedro. Vamos a ver y invitar que todo esté en orden. Le invitamos a que se preparen el general y el trébol, los últimos participantes de la categoría de españoles. De acá, sí, muchachos. De acá, si viene la preparación, nos vamos a empezar ahorita. Limpio, limpio. Muy bien, muchísimas gracias a el Catrín de Cuadra MH de San Pedro. Invitamos a que pase el general. El general, por favor, que pase hasta arriba. Gente, ya se acabó el concurso. Ahí están. Para rantear un rato. Venga, para dar las calificaciones. El Copa Pedro sentando el caballón ese que trae. Copa Fabián. Te va a emborrachar. Te va a emborrachar. Te va a emborrachar. Copa Fabián. ¡Ben! Eshomem. Que el demonio es mi copa aquí. QuIES很 importantes. Có saying. y no 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 aquí venimos al carro a dejar los caballos un ratito una media hora vamos a quedar no más ahí viendo ahí movimiento y me voy ahí porque pues mañana tengo que competir otra vez no ganamos pero nos divertimos yo muy contento porque en la primera vez del caballo hubo caballos que afuera bailaban bien chivones y adentro no hicieron nada y en la primera vez como que la primera vez se quiso parar y luego volvió a entrar a trabajar parejito abajito hizo sus adicionales y siempre bien entregadito en la rienda en la boca nunca hizo por pelear o querer volar trabajó a su modo ahí mañana como nos va con el piwango esperemos que bien aunque todo salga bien me doy por bien ganado me veo ahí soplo o qué más o menos te pongo la lampra el teléfono a ver a ver a ver el freno a ver les decía que aquí vengo a dejar los caballos a la carreta hay un ratito para allá ahorita pero hay que entrenzarlos al menos el catrín porque es el que tiene más pelo el otro está más pochito pero te lo vamos a entrenzar y lo vamos a entrenzar y lo vamos a echar para arriba a la carreta un ratito loco sudadito te lo vamos a entrenzar a ver a ver voy a poner entrenzar una vez ahí quedó entrenzado una entrenzita falazo empecé a entrenzar las clines y el que soplen en trenza el copete terminé y estoy apenas terminando puñetas entrenzadito así que va para arriba miren los tostitos que hay no hay elote ya dejamos los animales y sobre una botanita ahorita vamos a estar ahí en la mesa con el Horacio y ahí a comer los tostitos y a rabiar a que mañana hay labores todavía miren miren la más gente bonito de la pinca también bonito trabaja un rosero este mi compa Javier Luque de Caborca Sonora que le rito que le rito un poquito a ver tú dale pues trascateale pues vámonos que le rito con un os kon Música Andan locas la gente, andan locas, que están bailando como caballos Música Es la que ganó a las mujeres, es la que ganó a las mujeres Música 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 y en otras cosas vienen clínicas también hay una expo y ahí vamos a andar en la bola también pues de esta manera les voy a finalizar el video espero que lo poco que pude grabar ahí todo eso les sea de su agrado y hay que dormir menos temprano gente porque mañana es lunes y los arrendadores no tenemos día de descanso no es día festivo así que ánimo, que tengan bonito inicio de semana